Probablemente los problemas de las personas empiezan de buena mañana ya en la alimentación porque como eligen lo que son alimentos o procesados o carbohidratos refinados que tienen lo que es una energía muy efímera para nuestras células y tienen un levantamiento ya de glucosa e insulina detrás, igual que les sube esa energía pues al ratito, a las dos horitas, le vuelve a bajar y necesitan comer otra vez. El problema de la inflamación que se está comiendo hoy a la gente acordaros que una persona cuando tiene inflamación en su organismo, en su metabolismo pues ya tiene enfermedades que les está pues dándoles de sí, diciéndoles que aquí estamos si no las tiene pues se están formando en el metabolismo el problema es que normalmente la gente por la mañana no sabe elegir los alimentos correctos unos alimentos que se acercan a nuestra alimentación real, la nuestra, la humana y pueden hacer la diferencia en que se eviten todos estos picoteos durante la mañana se eviten comer alimentos o procesados o carbohidratos refinados y demás que pues a la larga con el tiempo crean enfermedades y crean inflamación y crean dependencia a los azúcares y carbohidratos refinados y procesados y todo esto que está haciendo pues que la gente coma sin parar durante el día por no tener un buen desayuno de buena mañana para trabajar más con la hormona lectina que hace dar orden al cerebro de que estamos saciados y no tener pues hambre hasta el mediodía entonces familias son truquitos que tenemos que aprender por aquí está mi número de teléfono en el tiktok si queréis un asesoramiento sobre todo para gente también que quiera controlar su peso que lleve años intentando y luchando con este problema también que se está comiendo la gente que es el sobrepeso o la obesidad teniendo esas subidas y bajadas de energía durante todo el día incluso gente pues que acaba con depresiones y ansiedades porque está enganchada a este tipo de procesados y carbohidratos refinados sin parar y eso lo único que hace es que pues te aleje de una templanza que puedes tener durante la mañana durante todo el día si sabes elegir los alimentos correctos para no solo controlar tu peso sino darle a tu metabolismo los alimentos correctos como decimos y luego ya pues también trabajar un poquito con la epigenética con la nutrición exterior que es tan importantísima como la interior pues para equilibrar el organismo de una persona que necesita controlar su peso o sencillamente que necesita pues esquivar, combatir y prevenir enfermedades que están destrozando a la gente hoy en día familia es lo que decimos gente, lo que decimos siempre así que por aquí tenéis mi teléfono si queréis un asesoramiento personalizado para ayudaros al control de peso al cambiar la alimentación y trabajar un poquito con vuestro entorno también qué día tenéis, cómo convivís con vuestro alrededor tiene que ver mucho también con el metabolismo cuánta luz solar recibís, cuánto descansáis, cuántos campos electromagnéticos y cómo reducirlos conjuntamente con la luz azul que es el completo de la nutrición actualizada la interior y la exterior por aquí tenéis mi número de teléfono en el TikTok poneros en contacto conmigo y nos ponemos a trabajar